Muy buenas, bienvenidos a TheMarkerGames y bienvenidos al desafío de Pixar Y la historia es así, el malvado Pixar ha decidido vengarse de los chicos de Inca Games Y para ello ha creado un malévolo y enredado videojuego donde los ha atrapado Para ayudarlos a escapar deberás recorrer los mundos de Mario Bros, Pokémon, Resident Evil y Street Fighter Ok, pues vamos a jugar Muy bien, muchachos, llegó el fin de semana y seguro que la van a pasar muy bien No se olviden que el lunes empezamos una nueva aventura Qué chévere, ¿cuál será el tema? ¿Otra vez Pixar secuestrando a Obama o algún otro famoso? No sería mala idea hacer otra de Pixar, los fans no paran de pedirlo Sí, por ahí también leí que pedían a que hagamos alguna aventura donde Pixar secuestre al equipo de Inca Games ¿En serio? ¿Los fans quieren que Pixar nos secuestre? ¡Wow! ¿Qué tal imaginación? Bueno chicos, nos vamos, que tengan un buen fin de semana, nos vemos el lunes Ok, pues nos vemos el lunes A ver qué pasará, qué misterio, Abraham ¿Ese fin de semana Span disfruta de un relajante baño sin saber qué? ¡Oh, oh! Mientras tanto, Tony en su casa entra a su estudio de dibujo Y otra vez Hola amigos, estas son algunas muestras de los dibujos que hice del nuevo personaje de Inca Games, Big Face Te noto algo nervioso, amigo jugador, como si quisiera advertirme algo Pues sí, le queremos advertir de que ahí está el muñeco, ¿no? Número uno, Big Face está justo detrás de ti Dos, por casualidad le pusiste cuerpo a uno de tus dibujos Y número tres, presiento que nada de lo que te diga evitará el fatal desenlace Lo siento Ok, creo que la tercera Fatal desenlace, ¿a qué te refieres? Ya verás, ya verás, a eso me refiero Vayamos con Lucas, quien está disfrutando de un paseo en el carrusel Ya no está, ¿cierto? Ah, bien Ah, se va acercando caballo tras caballo Allá va, allá va Ya lo tropó Ok Flash está viendo el juego de miedo B3 Asaute 8 Entre D Qué buena está la película Seguro que ahorita el chancho atrapa a otra víctima Yo también pienso lo mismo Dice Y se lo llevó Estos efectos 3D son realmente asombrosos Dice Vale, ¿ya están todos? ¿Dónde estamos? Dice No sé Lo último que vi fue un chancho con lentes y peluca verde Yo estaba en mi estudio cuando de pronto me atacaron por la espalda Igual yo solo recuerdo que me metieron en un saco A ver Hola equipo de Inca Games Estuve esperando por esto durante mucho tiempo Creo que no necesito decirles de qué trata todo esto Digo, después de tantos juegos que han hecho de mí Ahora seré yo quien se divierta con ustedes Las reglas son simples Cada uno de ustedes será teletransportado a un famoso videojuego Tú Lucas irás al mundo de Mario Bros A ti Tony te enviaré al mundo de Street Fighter Flys tú irás al mundo de Pokémon Y por último Spark Tú por ser el cabecilla de esta banda Enfrentarás zombies en el mundo de Resident Evil El objetivo será escapar con vida de cada uno de los videojuegos Y para ser sincero No creo que lo logren Estoy seguro que pronto aprenderán la diferencia que existe Entre hacer juegos y ser parte de ellos Vivir o morir Hagan su elección Ok, se ve interesante Estoy emocionado por empezar ya Ok, estamos en el mundo de Mario Un cañón No lo creo Está empotrado en el piso Ok Vale, veamos si podemos Llevarme las ríos No le veo la utilidad Ok, pues Avanzamos, ¿no? Na, 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 na La planta me va a comer, yo sé Pero ni modo Sí Era evidente Las plantas carnívoras son muy agresivas Prueba atacando el problema desde la raíz Ok No creo que deba Pero puedo pasar de largo, ¿cierto? Oh, sí Sí, 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 sí Vale, vale, vale Por fin tenemos Lechuga Pues tenemos lechuga Una hoja de lechuga Y A ver si puedo alcanzar Está muy alto, ¿cierto? Un juego de Yoshi Bueno, pues no puedo Y si intento lanzar No, vale Luego veamos Ya no puedo Ya no puedo tomar más lechuga Y agarré una Ok, vale, vamos Un caparazón de tortuga Dime que lo puedo agarrar Y que no es un enemigo Por favor ¡No! La tortuga es muy lista Prueba atacándola por sorpresa Oh, le doy lechuga, ¿no? Espera, 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 espera Ahorita Ya ¡No! La, eh Ah, oh, por atrás Ah, ya di, ya di como Ah, espera, espera Voy acá Tomo la lechuga Vale, avanzo Pa, pa, pam Aquí no tengo nada más que tomar, ¿cierto? El A me puedo esconder Eh, perfecto Ahora Perfecto, muy bien Ya puedo salir No seamos crueles Ya le dimos un golpe Ah, soy el caparazón Necesito Perfecto Vale, vamos con otro Con Flash Uh ¿Y esa, y esa música? A ver si no me marcan copy Por esto Iremos a la ca... Ah, estamos en Pokémon, ¿cierto? Casa del profesor Oak Vamos a la casa del profesor Oak ¿Qué pasa, profesor? Buenas tardes, señor Hola, forastero ¿En qué puedo ayudarte? ¿Podría decirme qué lugar es este? Claro, estamos en el mundo de Pokémon Y yo soy el profesor Oak Peligrosas y salvajes criaturas habitan en este mundo Debería ser muy cuidadoso ¿Y ahora qué haré, profesor Oak? ¿Cómo podré regresar a mi mundo? Dicen por ahí que el equipo Rocket guarda con recelo un misterioso artefacto Quizás te sirva de algo Te daré esta pokebola Sirve para atrapar pokemones de fuego Estoy seguro que te será útil Ok Por cierto, si alguna vez logras capturar a Charizard Ven a verme Conozco un truco excelente que le podría servir Muchas gracias por todo, profesor Ok Pues vamos a nuestra aventura Pokémon Iré aquí Ir al acantilado Hostia, una piedra de fuego Pero no Está muy lejos Ya veré Como la atrapo Iré aquí con Charmander Pues atrapamos a Charmander Vamos Charmander Yo te elijo Ah no Sería yo te trapo A ver Vamos, vamos, vamos Vamos Se puede, se puede No puede ser Y nos va a atacar, ¿cierto? Ojo Los pokemones Siempre se van a resistir A ser capturados Tendrás que idear un plan Ok Y ya iremos viendo luego entonces Veamos 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 Iré con Link Pues ahí está Link La espada intentaré Pero no estoy seguro De poderla Retirar Al parecer no tengo mucha fuerza Para poder sacar la espada La cuerda que lo sostiene Está muy alto ¿Puedo hablar con Link? Hablemos con Link ¿Qué te ha pasado? Un malvado villano Me ha encerrado Y no puedo escapar Veré qué puedo hacer Para ayudarte Eh, no creo La verdad Yoshi no sé cuándo Lo podré usar Hay que ir viendo Vale Estadio Pokémon Vamos a ver Aquí tenemos algo Una varilla metálica larga Ya sé más o menos Para qué me puede servir Pero entramos al estadio Primero Ok Tendríamos que enfrentarlos Con un Pokémon Y no lo tengo Así que iré de regreso Vale Quiero ver ¿Qué hay aquí? Pidget Oh Maíz Perfecto No creo que pueda usar eso ¿Qué es una cáscara de huevo? Unido Pokémon No creo que me sirva llevarlo Pero si pongo a Yoshi ¿Y le hablo? A ver qué tal Ja, 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 ja Eh, ¿qué pasa? Creo que no nos hizo caso Los Pokémon sirven para Pokémon Sí, sí, sí Ah, hay que pintarlo Ok Entonces vamos a ir con Tony Estamos en Street Fighter Si no estoy mal Ah ¿Vara? No, nada Ok, vale Aquí tenemos algo ¿Qué es? Una maya Algo más Que podamos tomar Una caja Si no estoy mal Ok, una caja Solamente Creo que sí Avanzamos Vale, vamos Hostia Vamos a enfrentarnos Venga, venga Puño Lánzale algo Diablos Ja, 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 ja Para derrotar a Barlock O Bal- Bal- Balrock Sería Deberás utilizar algo irrompible Ok Ok, si le lanzo el caparazón Bueno, ya iremos viendo Ok Mientras iremos con Spark Ok Con Resident Evil Una estatua de Rocky La puedo tomar Llevarme la estatua No lo creo Pesa demasiado Ok Algo del auto Sería inútil Le falta una llanta Ok Pero funciona Vale Tenemos algo acá Veamos ¿Qué es? Una lata de pintura En Sprite Creo que se lo puedo mezclar Con esto Y ya tengo un huevo pintado Perfecto Veamos ¿Qué más puedo hacer? No hay nada más Que me pueda llevar yo de aquí No, pues Resulta que no, chicos Si no Luego regreso Avanzamos ¿Eh? Me late que ese es malo Ah, no El gorro de héroe Eh, de Hyrule O Hyrule Como sea Me, no voy a correr el riesgo De tomar eso ¿En serio? ¿Por qué no? Vale Eh ¿Solamente? Bueno Entonces iré con Flash Y coloco aquí Esto Vale Y le hablamos Vamos Venga, venga, venga Ok Se posa ahí Y sale Yoshi Vamos Yoshi 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 Sí Jajajaja Salió espantado Pobrecito Yoshi Yoshi bebé Pero ya tenemos a Yoshi bebé ¿Puedo tomarlo o no? Vale Creo que eso me puede servir Para otras cosas ¿Cierto? Eh, iremos al acantilado No sé si con Yoshi lo consiga Veamos si puedo Buena idea Pero Yoshi es un bebé todavía ¿Hay que hacerlo crecer? Bueno Eh Iré con Lucas Aunque Lucas ya hizo todo su trabajo ¿Cierto? No, de hecho no Tomaré otra Solo Ya no creo que me sirva Está alto La vara Vamos Entonces pongo la caja nada más Bien, brother Vamos Perfecto Tenemos una manzana La manzana le gusta a Yoshi Espera Perfecto Yoshi está crecido Excelente Ya que tenemos a Yoshi Iremos a A recoger la gema Eh, sí Aquí Vamos con Yoshi Perfecto Bien Yoshi Ganamos la legendaria piedra de fuego de Pokémon Ok, estamos de nuevo con Spark Pero no entiendo por qué no puedo tomar esto No voy a correr riesgo Dice Ok ¿Hablar? Ah, era de hablar Hola ¿Hay alguien ahí? Con tanta bulla puedes atraer algún zombie O peor aún Algún mutante Hay muchos por aquí Por si no te has dado cuenta ¿Cuánto tiempo lleva por aquí? ¿Es usted vendedor? ¿Usted es el mismo buhonero de Obama Resident Evil? Creo que ese mismo debe ser Veamos ¿Usted es el mismo buhonero de Obama Resident Evil? No El buhonero de Obama Resident Evil Era mi primo Ruperto Decidió retirarse Y me dejó el negocio Es que con tanto zombie Cada vez hay menos clientela Sí, entiéndose Ok Eh ¿Es usted vendedor? No, mi amigo No soy vendedor Soy un cambista de objetos ¿Cambista? Ah, qué interesante Por un momento pensé que era vendedor Y dígame ¿Por qué cambia sus objetos? Pues por dinero ¿Por qué más iba a hacer? Entonces es un vendedor ¿Dinero? Así es Con tanta y sonante ¿Y me puede dar crédito? Hoy no fío Mañana tampoco Si quieres Alguno de mis objetos Debes traer dinero Cambio y fuera Probemos todo con Rocky ¿Eh? ¡Una caja! ¡Bien, brother! ¡Bien! Ok Ahí Ya lo vamos haciendo mejor ¿Qué puedo hacer ahora? La cabeza está pegada al cuerpo Necesitaremos algo para cortarla Espera Espera, todavía puedo ir a más atrás ¿Cierto? No recordaba ¡Oh! Estos caminos No 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 me acordaba que podía No había visto esas flechas Otra vez me pasó Lo de las flechas Que a veces No las miro Ok Vale ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! Por ciego es que me cuesta a veces pasar los niveles Un gato zombie ¿Qué hago? No creo que deba acercarme Ok, vale Allá iremos viendo Ok Vamos hacia allá Cuervo Vamos Con esto me imagino Vamos Perfecto Eso me da Opción No lo puedo coger Está muy alto No me di A ver Tengo que regresar solo por Bueno, tengo que regresar por la Por la caja Ah, bueno Pero al menos ya Ya sé qué hacer Vale Acá Perfecto Subo Y tomo lo que pueda tomar Que sería un balde Excelente Tenemos una Una fincha Solamente eso puedo tomar Ok Vale Vengo acá Y le hablamos No lo creo Pero necesitamos la gasolina ¿Cierto? ¡Uy! El gato zombie me va a hacer algo Ja, ja, ja Diablos El gato zombie tiene un punto débil Como cualquier gato Ok Un punto débil, eh Ya iremos viendo Qué le podemos dar El agua Ja, ja Ok Mientras Llanta por acá Llanta por allá Si ese auto ¿Para qué está? No lo entiendo Pero bueno Iremos a la derecha Y ahora iremos a la derecha Más a la derecha Ok Hostia ¿Qué dices? Enfrentar a tantos zombies Cuerpo a cuerpo No es muy inteligente Oh, ya sé ¿Esto lo mezcló con esto? No Pero ya sé Entonces voy con Tony Y acá Perfecto Vamos Perfecto Hay agua Regresamos con Spark Iremos aquí a la izquierda Perfecto Perfecto Para Charmander Debilitado Vamos Se puede Sí, se puede Sí, se puede Atrapamos a Charmander Perfecto Muy bien Tomamos la pokebola Y lo evolucionamos Hostia Pero para Y para evolucionarlo a Charmilion O sea, está en Charmilion Pero para evolucionarlo más Charmilion me puedes ayudar Ah, sí Charmilion me puede ayudar Ok Vamos Charmilion Charmilion lanza llamas a la cuerda Ok Buen trabajo Charmilion Ahora regresa A ver, ¿qué pasa? ¿Tú crees que puedes prestarme esa espada? Podría hacerlo Pero solo si primero me haces un favor El malvado Ganon Me ha quitado mi gorro Y lo ha escondido por ahí Tráemelo de vuelta Y te daré la espada Tratemos de Encontrar su gorro Pues ya está, ¿no? Encontré algo Que creo que es tuyo Pero si es mi gorro Gracias En recompensa te daré la espada Que querías Vamos Bien Ok, tenemos la espada Ya no necesito hablar Ya no creo que nos pueda ayudar Vale Iré con Lucas Y aquí a la derecha Con la espada Vamos Cortado de raíz Vamos Boom Ni Link podría hacer un movimiento como ese ¿Puedo tomarlo? De hecho sí Tenemos una planta carnívora Eh Una tabla ¿Qué más tenemos? Eh Una caja con fósforos Pero primero quiero entrar A ver a dónde vamos ¡No! Eso no me lo esperaba Antes de bajar por la tubería Deberás deshacerte de ese molesto obstáculo Ok Pero antes quiero ir acá Abrir Vamos Y usar A ver qué hay Vamos Boom Oh Que suerte Boom Ja 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 A eso llamo Un hoyo en uno Ja ja Eh ¿Qué puedo hacer para qué? ¿Para poder tomar esto? O Llevarme el ladrillo No le veo utilidad Dice Está bien No se pueden llevar Vámonos Vámonos a la tubería Yeah Vamos Ok Botón misterioso Vamos a ver qué pasa Oh monedas ¿Puedo irme de regreso? Ya no puedo Yoshi ayúdame Subimos con Yoshi Vale Y vamos Vamos por las monedas ¿No? Tengo Monedas de oro Aquí es el dinero Que me sirve Con Spark Aquí Y llevo dinero ¿No? A ver qué tal Perfecto Señor Bubonero Aquí traigo algo Que estoy seguro Le va a interesar Wow Monedas de oro Hoy es tu día de suerte Amigo Te daré todos mis objetos Muchas gracias Hay algo que deba decirme Sobre ellos La antena De alta frecuencia Puede bloquear El poder mental De algunos mutantes Pero trabajo Con electricidad Y por aquí Hace tiempo Que no hay electricidad Y la magnum Bueno Todos saben usar Una magnum Así que no requiere explicación Bueno Bueno forastero Ya no tengo más objetos Que darte Cambio y fuera Ojalá Hayamos hecho Un buen negocio Ok Tenemos una llave Una antena De alta frecuencia Y una magnum Sin balas Regresaré con flash No con Perdón Ah si es con No con flukas Es Porque tengo que bajar Por esa tubería Vamos a ver Que nos va Nos va a dar Ya no es necesario Presionar el botón Vamos a avanzar A ver que hay Oh oh Camina No Camina rápido 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 Ok Con una Ah Hay que memorizar Este Rápido Se levantan estos Vamos 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 Quien se va a levantar Ya A este Vamos Ok Lo vamos pillando Vamos Vamos rápido Ya vámonos Ya vete Ya está Superado Lo logramos Dice Superado Perfecto Como prometemos una llave Si como no No se puede abrir Tiene un candado Ok La llave no me sirve Cierto Esa no Bueno Ah Haga lo que haga Una piedra pesada No la puedo mover Para mover una piedra tan grande Necesitaré una palanca Y otra piedra Que me sirva de apoyo La piedra Ah Había que se podía usar la piedra Ok Vale Con eso Puedo ir con Lucas Coloco la piedra por acá Y la palanca Vamos Perfecto ¿Qué hay aquí adentro? ¿Eso necesario? Tampoco esto ¿La planta? No pues nada Ya puedo irme con Yoshi Cierto Hay un hueco en el piso O ¿Y? Ah La tabla Ok Ahora si Yoshi Vamos Ok Por fin Vamos Sube Muy bien Estamos en otro sitio Vamos a ver Que nos da Ok Tenemos Un hongo Esto no lo puedo mezclar con esto Si crece El hongo lo hace crecer Bien brother Tenemos Charizard Ok Nos vamos con Lucas Con Flash de una vez Bien brother Bien brother Me está costando Pero ahí vamos Ok Tengo a Charizard A ver A ver que nos dice Profesor Oak Hola nuevamente Profesor Oak Hola Forastero Veo que tienes un Charizard Así es profesor Y he venido a verlo Para que le enseñe El truco del que hablaba Muy bien Muchacho Saca tu Charizard Y le enseñaré el truco Vamos Charizard Yo te elijo Ja 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 Muy bien Charizard Te enseñaré a protegerte De ataques mortales Junta tus alas De esta manera Y serás capaz De soportar Los ataques mortales De otros pokémones Ok Muy bien Charizard Ahora eres capaz De soportar Ataques poderosos Charizard Regresa Ok Ja ja Aunque Charizard Ahora es capaz De soportar Un poco más Los ataques fuertes Necesitará algo más De ayuda Si lo enfrentas Con un pokémon De tipo agua Lo tendré en cuenta Profesor Oak Gracias por la ayuda ¿Qué me haría falta? Eso 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 Quiero averiguar Así que vamos Vamos Al estadio Pokémon A ver ¿Qué me hace falta? Porque no sé ¿Qué me hace falta? Vamos Equipo Rocket Lo reto A una batalla Pokémon Ja 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 Como quieras Pero no creo que tú Debilucho Charizard Pueda derrotar A nuestro poderoso Plastoy Y como tú estás Retándonos Empezaremos nosotros Plastoy Hidrobomba ¿Y cómo se cubre? Perfecto Charizard Lanza llamas Uy Nos va a ganar Nos van a ganar Lanza llamas Nos van a ganar Porque ellos Están atacando Primero Ja ja Te derrotamos Ahí Al parecer Tu Pokémon No es tan bueno Como el nuestro Blastoy es muy poderoso Deberías Debilitarlo Debilitarlo Antes de enfrentarlo Hay que debilitarlo Y aquí hay que colocar algo Coloco esto Quizá Si avanzo Algo me pasa Cierto Está muy alto Caja El cañón Lo protege Frontalmente Con la espada Con la espada Perfecto Pero quebré la espada Madre mía Bueno Abrimos ¿Qué tenemos? Tenemos Una sierra Y una Y doce bichuelas Magicas Una bichuela Magica Bueno Entonces Y si la mezclo Una con la otra Bueno Subimos Primero Con Yoshi De vuelta Vamos Sube Ok Bueno Ahora Las habichuelas Ahora Solo necesita Una Un poco De agua Ah bueno Barrar Vale Perfecto Puedo subir No creo No sé De qué será capaz Ah Morí Por tocarlo Ok Ok El Honguito Malvado No te dejará Pasar Prueba Atacándolo A distancia Aunque es un Gomba Pero bueno Vamos Una estatua Misteriosa A ver Tomo esto Estatua Misteriosa ¿Y eso Para qué? ¿Avanzo? Esta Estatua Esta En esta A ver En esta escena No puedo Convertirme En estatua Convertirme Ahora Que obtuve La sierra Iré con Spark Y aquí Pongo la caja Y cortamos La cabeza De De Rocky Vamos Rocky Tú vas a ser Cortado Vamos Ok Solamente Sí porque ya La sierra Desapareció Pues tenemos La cabeza De la estatua De Rocky ¿Para qué voy a subir? No Baja Baja Es todo Ah Ah Tal vez con Tony Me convierta En estatua Vamos Convirtes En estatua Ok Vale Vamos Por fin Paso de ahí Ok Ahora De una vez La mantendré Con agua Esto Vale Así avanzo Luego tranquilo Porque hay otra Bichuela Así que si la vuelvo A necesitar Tengo agua Vale Avanzamos En el mundo De Street Fighter Otro Otro más Con lo que me Contando el maestro Hablemos Espero que sea Bueno Buenas tardes Honorable caballero Buenas tardes Disculpe la pregunta Pero ¿Qué está haciendo En este lugar? Usted me recuerda A Gouken El maestro De Ken y Ryu Pues lo segundo Yo soy Gouken No manche Que bromista Resultó ser No estoy bromeando Soy el maestro De Ryu Y Ken Mi nombre es Gouken Chanfle Pues ahora que lo veo bien Lo reconozco Mil disculpas Por la incredulidad Es que yo jugaba Street Fighter Hace muchos años Y bueno En ese entonces Usted estaba más joven ¿Está insinuando Que estoy viejo? Si Quiero decir no No, no, no Para nada Gouken Quiero decir señor Quiero decir maestro Gouken Ah, menos mal Porque la última persona Que me dijo viejo Probó todo el poder De mi ataque Shuryokin O también conocido Como Gouken O algo así El Shuryokin Pero si es mi ataque favorito ¿Puede enseñarme Cómo hacerlo? Claro que puedo Excelente Empecemos ahora mismo No tan rápido Antes deberás demostrar Que eres digno De aprender el Shuryokin Pasando tres difíciles retos Que padre Me encantan los retos El primer reto Consiste en conseguir Los palitos chinos Del peleador De zumo Onda Una vez Que los hayas conseguido Ven para darte El segundo reto Palitos chinos Suena fácil Ahorita vuelvo Ok, bueno Ah, aquí tenemos algo Veamos que es Eh Somnífero Perfecto Ah Pues nada Bajamos A ver que reto Nos viene Oh, aquí están Los palitos chinos Los palitos chinos ¿Por qué se...? Bueno, primero hablo con él A ver que Disculpe señor ¿Usted es el famoso Luchador de zumo Onda? O Honda Así es Soy yo ¿Qué deseas? ¿Me podría dar Sus palitos chinos? ¿Porque Soledad tiene hambre? ¿Cuánto pesa? Lo primero ¿Me puede dar Sus palitos chinos? Ni los sueñen Los palitos son Un recuerdo De mi tatarabuela Abuelo Lo mejor dicho Aunque sea ¿Me puede pasar un ratito? No Con... N con O No, dice Que genio Y si le pregunto Si tiene hambre ¿Por casualidad Tiene hambre? Si, tengo mucha hambre Tengo tanta hambre Que me comería A un forastero Preguntón De pronto se me quitaron Las ganas De hacer tantas preguntas Nos vemos Dice Ok Habría que darle Somnífero a él ¿Pero con qué? Las... Con las habichuelas O... Lo mezclo con esto ¡Oh! Una planta somnífero ¿Y si se la doy a él? Ok ¿Se lo comió? ¿Y se durmió? Y... Quedó totalmente dormido Ok Dame esto Perfecto Vale Ya no puedo hacer nada con él Vale Entonces Subimos Y le doy los palitos Veamos Maestro Aquí están los palitos De Honda Excelente Mi novato aprendiz Has pasado la primera prueba Ahora pasemos a la siguiente prueba Deberás eliminar A los 10 mosquitos Que han invadido Mi cuarto de imitación En 25 segundos Usando únicamente los palitos ¿Cazar mosquitos con palitos? Pero debe ser muy complicado En ningún momento Dije que las pruebas Serían fáciles Aprendiz Ok, ok Ya entendí Debo matar a todos Los escurridizos mosquitos Usando los palitos En tan solo 25 segundos Uy No sé si lo logro Vamos Vamos A ver Madre mía Es difícil Ah Eso es la habilidad Pero Diablos Es que Es difícil No lo voy a lograr Ahí está Vale 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 Uno Oh Lo logramos Pensé que no lo lograría A ver Vale Y que Galletas para Pokémon Ah Excelente Vale Salimos Y le hablamos Que ya lo logré Maestro Logré exterminar Todos los mosquitos De su templo De meditación En el tiempo Que me dijo Bien hecho Aprendiz Ahora solo Te falta el último reto ¿Y cuál es? Deberás recuperar La esfera dorada Del dragón Que el mutante Llamado Blanca Tiene en su poder ¿Y ese mutante Blanca Es muy poderoso? Bueno Es muy fuerte Ágil Y traicionero ¿Y no me va a enseñar Ningún ataque Para derrotarlo? No Por eso Lo llamamos Reto Ok Ok Ya veré Cómo me las arreglo Uy Aquí contra Blanca ¿En serio? Vale Hay dos caminos Iré abajo Primero Ah Ryu Hablemos con Ryu Buenas tardes Yo no diría Buenas Sino malas tardes ¿Dónde está Tu compañero Ken? ¿Qué te pareció La película que hicieron De Street Fighter? ¿Por qué estás tan molesto? Bueno ¿Sería el tercero? Es que un malvado Cuervo zombie Se llevó Mi adorada Vincha Vincha Si quiere Si quiere Si quiere Si quiere yo le ayudo A buscarla ¿Estás hablando en serio? Claro que hablo en serio Pero a cambio Te pediría un pequeño favor ¿Cuál? ¿Me prestas tu bola de energía? Así que quieres que te preste Mi Hadouken O bola de energía Como le dices Y a cambio Recupera mi vincha Trato hecho Excelente En cuanto la tenga Regreso Pues ya la tengo ¿No? Aquí está Aquí está tu vincha Río Muchas gracias amigo En verdad La extrañaba mucho Bueno Yo cumplí mi parte Del trato ¿Dónde está El Hadouken? En el Ah El Hadouken Claro Solo Que hay un pequeño problema O problemita Problemita ¿Qué problemita? El Hadouken Solo puede ser transferido De un luchador A otro Durante un ataque ¿Y cómo es eso? Yo te lanzaré El Hadouken Y tú deberás Atraparlo Justo antes De que te toque ¿Y qué pasa Si no Lo agarra a tiempo? Si no Lo logras Atrapar El Hadouken A tiempo La pasarás mal Muy mal Bueno Supongo que es Un riesgo Que debo correr Así se habla Aléjate unos 3 metros Para lanzarte el Hadouken Suerte Vale Venga 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 Que lo trago ¡Ah! Ahí está ¡Uy! Felicitaciones Has ganado El potente Hadouken Si te topas Con el monstruo blanca No dudes en usarlo El Hadouken Lo derrota fácilmente Gracias por Tu ayuda Ryu Ok Vale Ahora iremos Aquí a la derecha Y a ver ¿Qué tal? Hadouken ¡Ah! Lo hice muy tarde Lo hice muy tarde No puede ser Es que no me esperaba Que iba a atacarme ya Ryu Te puede enseñar Un truco muy útil Vale Ya lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Rápido Contra él Perfecto Perfecto El Hadouken Lo puso a dormir Tomo Eso ¿Qué es? La esfera De dragón Dorada Ok Pero podemos avanzar Más adelante todavía Así que avanzaremos ¿Qué? Contra Bison Diablos Diablos ¿Y cómo le gano A Bison? El único poder Que puede derrotar A Bison Es el gancho Shuryoken O sea que regreso No puedo tomar nada Ni loco No quiero despertarlo Vale Regresamos entonces Para Que el maestro Nos enseñe El Shuryoken A ver ¿Qué tal? Vale Le entregamos La esfera Maestro Gouken Aquí le traigo La esfera dorada Del dragón Lo lograste Joven Me aprendiz Felicitaciones Supongo que ahora Si me enseñará El poderoso Shuryoken Así es Te lo has ganado Ahora escucha atentamente Deberás lanzar Un golpe Con tu puño De abajo Hacia arriba Y al mismo tiempo Saltarás Con todas tus fuerzas Girando sin cesar ¿Entendiste? Más o menos Quizás Si me hiciera Una demostración Ayudaría mucho Ok Observa con atención Wow Eso fue genial Ahora inténtalo tú Estoy nervioso Espero hacerlo bien Lo hiciste perfecto Acabas de aprender El poderoso ataque Shuryoken Úsalo cuando sea Estrictamente necesario Muchas gracias Por enseñarme Maestro Gouken Suerte Y que el sol Ilumine tu espíritu Wow Que profundo Vale Iremos contra Bison A ver si me funciona Madre mía A ver si logro derrotar A Bison Con el Shuryoken Vamos A ver Listo 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 Ya Espera Ok Es a tiempo Es con tiempo Vale 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 Es preciso Vale Vamos Vamos Vente Vente Ahorita No No lo logré En serio Un poco más El Shuryoken Es efectivo Solo si lo haces En el momento preciso Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Vamos Ahora Perfecto Bien El Shuryoken Resultó muy efectivo Derrotamos a Bison Y tenemos varias cosas Una moneda con mi rostro Cool Pero primero necesito esto Una poción debilitadora De pokémones Ah bueno Ok Ya sé para qué me sirve Un embudo ¿Qué más tenemos? Veamos Una maceta Pero yo ya Hice mal con Ya Se comieron la La planta A ver Una onda Algo más Pues no ya no Tomo la moneda Espera Espera La moneda Y Desaparece Y ya está de regreso Ok Ya lo tenemos completado Vale Pues también tengo esta Esta Cáscara de plátano Llevarme el espejo Eso podría Pondría furioso a Pixar Dicen Ok ¿Se puede mover O algo así? No No se mueve Vale Ya iremos viendo Ahora cambiaré A A Lucas No Con Lucas no Sería con Flash Le damos esto Debilitador sería buena idea Pero no podemos ser tan evidentes Tal vez si Camuflajeamos el debilitador Con algo Con la cáscara Quizá Con las galletas Galletas debilitadoras Para Pokémon ¿Se la damos? Vale No quisiera que le dé Con gusto Con gusto lo debilitar Con gusto lo debilitar Digo Lo ayudaré Jejeje Vale Se las comió Y está dos débiles Madre mía Lo debilitamos bastante Nuestro plan para debilitar a Blaster Funcionó a la perfección Ahora sí Contra Charizard Vamos a derrotarlo Vamos Ok Venga Equipo Rocket Lo reto a una batalla de Pokémon Y bla 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 Lo mismo que dijo Va Se cubre Lo atacamos Charizard Lanzallamas Vale Solo le queda uno Blastor Chorro de agua Y Lanzallamas Perfecto Buen trabajo Charizard Derrotamos al equipo Rocket Solo me queda una duda ¿Por qué el equipo Rocket Sale siempre volando Cuando derrotan a su Pokémon? Si los vuelvo a ver Les preguntaré Lo importante es que Hemos logrado Compritar la prueba Del mundo Pokémon Ok Ah Para el gato zombie Esto es para el gato zombie Perfecto Veamos Un ovilo De lana Y tomamos nuestra Moneda Ok Y aparece Comprar ahí Muy bien Vamos entonces ahora Con Spark Iremos acá Y le damos eso Al gato Bien Espero que se funcione A ver Se lo da El gato llega Se entretiene ¿Le puedo hacer algo? Ni loco Podría como que estés En zombie Lo dejamos ahí Necesito un recipiente Donde poner la gasolina Ah Lo vacío Y ahí ¿No? El balde Con gasolina Y la maceta No sé para qué ¿Embudo? ¿Embudo y esto? Ok Eh Agarrar Pues iré viendo Donde Porque no 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 Sería Con el embudo Aquí Ah Solo que hay que conseguirle Un neumático Porque le falta eso Gasolina Agarrar Y colocar Un carro Con el taque Gasolina lleno Vale Buena idea Pero necesito Cargarla Con algún objeto Ah Ok ¿Con la banana? ¿Con la maceta? Necesito cargarla Con algo ¿Pero con qué? Madre mía Ah Ok Pero es que Necesito una piedra Para poderla mezclar Con la onda Pero no No me No me Bueno Ninguna Que pueda agarrar acá Yo cliqueo todo ¿Por qué no me ha quedado otra? Eh 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 Espera ¿Qué dices? Una cruz Una llave cruz Ah Pero eso es para quitar No Para quitar Para quitar la Una Una llanta Espera Espera Entonces ¿Y aquí quito una llanta o no? Bien 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 Los pernos de esta llanta Están demasiado ajustados Quizás la otra Lo mismo De esta Hay que probar También Quizás de la que está hasta aquí Vamos Logramos sacar una llanta Perfecto Vale Y esta Se la colocamos A esta Bien Brother Bien Brother Vamos avanzando Vale Eh Ya podemos usarlo ¿No? Creo que la llanta No está muy ajustada Sería muy riesgoso Manejar así Ahora la ajustamos Ok Ahora sí Nos subimos Perfecto Eh A la izquierda Ah Es para bajarme Ah Hay que arrancar El El auto Boom Ok Ja ja pues ya está Y tenemos Una batería de carro Perfecto Aquí tenemos algo más Una bala Eso lo mezclo con la magnum Esto con esto Esto con esto Y algo más que deje No lo dejo nada más Avanzo Aquí algo que esté dejando Vamos a probar primero A ver qué hay Me late que aquí hay que hacer algo Hostia Sí La ventana Evidente 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 Evidentísimo No te desanimes Recuerda que Mientras más grandes Son más fuertes Caen Ok Bueno 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 Entonces Esto y esto No ¿Qué hago aquí? Ah Esto Caen Esa caer Resbalar Ja ja Veamos si funciona Vente pa'ca Boom Perfecto Derrotamos al mutante gigante Ok Ahora vamos A ver ¿Qué vendrá? Un pulpo ¿Qué? 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 Ah Wow Tiene poderes Ahora te inyectará el poderoso T Virus T Para que seas mutante feliz Como yo Ahora solo nos queda esperar A que el virus haga efecto Me pregunto ¿En qué te transformarás? Ja 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 Para derrotar al malvado Wesker Debes debilitar sus poderes mentales Ah Con esto Bien brother Bien brother Ok Ya puedo avanzar ¿No? Ahora Le disparo Pero le debilité Ahora Bla 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 Pero si yo lo debilité ¿Qué pasa? A ver Con Está eso Pero hay que moverlo ¿Cierto? O algo Darle más potencia Añadirle algo Puso el shoryoke ¿Por qué no? Ahora si funcionó Había que darle tiempo ¿Por qué no había funcionado? Derrotamos al pulpo Wesker Y completamos esta parte del juego Perfecto Y tenemos un Angry Birds Ah Ya sé para qué Un pájaro muy molesto Que lo puedo mezclar con esto Perfecto Y tomo la moneda Ah ok Vale Ya estamos aquí Y tenemos la tercera Ya solo nos falta una Vale 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 Y entonces Ahora vamos con Lucas Y esto y esto Vamos Boom Perfecto Ya está Ya no necesitamos Solo podemos pasar nada más Bien brother Vale Una estatua de Bowser ¿Pero por qué está triste? No creo que pueda empujar Esa tremenda estatua ¿Agua? ¿Ahora sí? Ahora sí tiene agua Veamos Agarrar Y ¿Dónde ¿Dónde la podría colocar? Bueno Primero tomamos esto Oh Ok 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 Un rayo Ah Para el sol Ni te haría Debajo Solo avanzar No me queda de otra Parece que se abre Con algún mecanismo Con el de arriba Está demasiado alto Aquí pongo la Vamos ¿Qué dices? Que no llegas Yoshi Ayúdame Ah Yoshi Ayúdame Vamos Perfecto Vale 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 Bien Y ya podemos entrar Presiona la tecla Control o barra Para convertirte en estatua Oh Los fantasmas no les hacen caso A las estatuas Quizá debas convertirte en una de ellas Vale Intentamos de nuevo Aquí Vale Vale Tranquilo Pero solo me Ah Ahí Vale 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 Poco más Poco más Poco más Necesitamos llegar aquí Más o menos Ya Vale Vale Tranquilo En lo que se voltea En lo que se voltea Cruzamos Vamos Bien brother Bien brother Ok Ahora Que toca Hacer aquí Ah Una estatua de barro En forma de tortuga Se puede mover No se puede mover Pues lo dejamos ahí Avanzamos ¿No? Después si necesitamos regresar Regresamos Bowser Ok Aquí necesito ¿No? Buena idea Pero hay otra forma más segura De hacer lo mismo Yoshi El rayo Creo que es un tiro difícil Desde este ángulo Ah Buena idea Pero creo que nos falta agregarle Algunas cosas A la maceta Ok Agua Esto y esto ¿Qué le falta agregarle a la maceta? El piso es de cemento No creo que pueda sembrar la bichola ahí Nos falta Es barro Y si es barro Y si es barro Nos puede servir Para la maceta Espera Tenemos que romperla A ver Amigo mío Ahí está Perfecto Esta es la que necesitamos Muy bien Esto lo colocamos acá Esto acá Agua A bajar Vamos Mira pero antes Aquí ponerle en un lugar Vale Perfecto Esto aquí Vamos Perfecto Ahora Agua Bien brother Bien brother Ok Y subimos Hablamos Ah Solo era de soplarla El rayo Buena idea Pero una nube no está en la posición ideal Vale Pues Pues Ok Creo que ya Cierto Rayo Vamos Vamos Bien brother Bien brother Y ya está ¿No? Lo siento Lucas Pero la princesa está en otro castillo No Mentira Aquí está Ok Me la había creído A ver A ver Vamos Libre Ok Ya la liberé Del panzón Con espinas Princesa Durazno Ya no tiene nada que temer Este Muchas gracias Pero la verdad Esperaba a Mario A Mario A Mario Que hacer Y ya estamos los cuatro Perfecto Es extraño Ya completamos todos los juegos Y la puerta no se abre ¿Dónde estará Pixar? Ok Ah va a bajar el televisor Vale Vamos a ver que dice Pixar Felicitaciones equipo Inca Games Han logrado Han logrado completar sus juegos Satisfactoriamente Exacto Ganamos Ahora Libéranos Paciencia Spar Efectivamente Los voy a liberar Uf Que alivio Ya me estaba preocupando Dice Donde deberán ingresar La clave Que detecta O desactiva El gas Y como encontramos La clave Dice Ese Mi estimado Tony Es un problema Es su problema No el mío Vivir o morir Hagan su elección Ok Bueno 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 12 segundos después Ah una lupa Espera ¿Por qué no? ¿Por qué no me fijé Con lo de la lupa? Ah Él es el 6 Espera Buena idea Pero uno de mis compañeros Está cerca del espejo ¿Qué? A quitarlo Vale No creo que me quité tiempo Este es el 6 El 6 6-5 6-5 6-5 6-5 Vamos No Pero No Aquí Cambio Cambio Tony Ok Tony 6-5 Este es 9 6-5 9 6-5 9 Cambio No Cambio a Tony Tony acá Spark 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 Ya Vale No me dio tiempo ¿Cierto? Uno No puede ser No puede ser El aire se siente raro Muchachos Metemos lo peor Ok Míralo por el lado amable Al menos perdieron En equipo Que consuelo Vale Ahora Ahora Entonces lo que vamos a hacer es Venir acá Este es el ¿Qué? El 8 Cambiaron Me imagino yo 8 8 8 1 8 1 8 1 8 1 7 7 8 8 1 7 2 Sería entonces 8 1 2 7 8 1 2 7 Entonces 8 8 1 8 1 8 7 1 2 No Si 1 2 7 8 1 2 7 8 1 2 7 8 1 2 7 8 Vamos Venga Vamos Equipo Lo logramos Ok Salgamos de aquí De inmediato Muy bien Pues es lo que quiero Una vez recuperados del susto El equipo Inca Games Vuelve a las andadas Jaja Nuevamente En nuestros cuarteles Equipos sanos y salvos Si Las pruebas del malvado Pixar Estuvieron más difíciles Que nunca Estuvo re difícil Aunque en el fondo Yo me quería quedar Un tiempo más A ver si conseguí Un Pikachu Jaja De no haber sido Por la ayuda De nuestros jugadores No lo hubiéramos logrado Ok Muchas gracias Por ayudarnos a escapar Del malvado Pixar Si te gustó esta aventura Entra a www.inkagames.com Donde encontrarás Muchas más aventuras Hasta la próxima Ah Hay una escena extra Todavía A ver que dice Pixar Vengarme de los chicos De Inca Games Fue muy divertido ¿No? Ahora debo pensar Quien será Mi próxima víctima Que tal Si me ayudas A elegirla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!